Los mejores pilotos Los coches más potentes Las apuestas por todo lo alto Solo los pilotos con más talento consiguen llegar al NFS World Tour Tienes que demostrar lo que vales cuanto antes No te rindas nunca Perfecciona tu habilidad y pon la prueba para avanzar de nivel Competirás en circuitos de fama mundial Accederás a nuevas competiciones Y pilotarás los coches más codiciados del planeta Tu objetivo y destino final es el NFS World Tour Solo los mejores pilotos del mundo podrán luchar por el campeonato Ante nosotros tenemos una oportunidad única Hemos garantizado un coche para la carrera de Bram Hatch Este es el primer paso de tu camino hacia el NFS World Tour Vamos a por todas Nos han concedido el coche solo para la prueba de hoy Te muestro lo que podemos hacer con él, ¿vale? Vale, parece que es nuestro turno de prueba Es nuestra oportunidad para tener todo arreglado antes de la carrera de esta tarde Bien, estamos grabando la telemetría A una vuelta y ajustaremos los arreglajes Eso es, hemos hecho millones de vueltas de prueba como esta Una cosa, procura no causar más desperfectos al coche Y listo lo que Zeus ¡Gracias! ¿Qué tal esos reglajes? ¿Los confirmamos o te das otra vuelta? ¡Gracias! No tendremos más que una oportunidad para ganar dinero, así que aprovéchala. Decido a por el podio. Diez segundos y arrancamos. Mantén la concentración y lo harás bien. Buena suerte, allá vamos. ¡Merde, ya está! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Alguien! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!